Alerta de último momento, ¿o no? Disney, la casa de los sueños infantiles y las princesas animadas, ha decidido que la magia necesita un toque de pronombres. Sí, lo que escuchaste, pronombres. Porque, obviamente, la pregunta que todos nos hacíamos era ¿Cuándo Disney introducirá el elemento esencial de pronombres en su mundo mágico? ¿No es así? ¿No? Bueno, escuchaste titular. Los pins de pronombres de los empleados de Disney criticados. Walt se estaría revolcando en su tumba. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borjas de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. ¡Hola, ¿qué tal? Según informes recientes, Disney está lanzando las tan esperadas insignias de pronombres, obviamente, para ciertos empleados de Epcot, Orlando. Pero, cuidado ahí, no pienses que esto es una medida obligatoria. No, por supuesto, por ahora no. Es completamente voluntario. Dale tiempo nomás, dale tiempo. Los empleados pueden elegir llevar estas joyas de identidad o simplemente conformarse con su aburrido nombre de siempre. La diversidad está en el aire y se puede oler el progreso. Aunque me parece que se te está quemando un poco. Quizá lo tendrías que haber puesto con el fuego más bajo, qué sé yo. Ahora, imagínate entrar a Epcot y ser recibido por un empleado con una brillante insignia que dice algo como ellos, ellas, C, Sir, o lo que sea. La magia de la inclusividad nunca había sido tan evidente en Disney. Además, la compañía decidió que el departamento de limpieza será el pionero en esta revolución pronombresca. ¿Por qué? Porque obviamente limpiar el parque es la clave para la revolución de género. Esos valientes limpiadores de Epcot ahora pueden expresar su identidad mientras barren, trapean y limpian esos inodoros sucios, creando un ambiente más limpio y más queer. Enhorabuena Disney por priorizar lo verdaderamente importante. Felicitaciones. Según, todavía no estoy anonadada. Según fuentes anónimas que claramente no temen represarias por parte de Mickey Mouse, la iniciativa es totalmente voluntaria. Yo no me creo eso de voluntario, pero bueno. Porque nada dice inclusividad como la libertad de elegir si querés o no llevar un pin que revela tus pronombres preferidos. Imagina la tensión en la sala de descanso. ¿Llevarás el pin hoy? Seguido de un incómodo momento de silencio. ¿Cómo elevar el drama laboral a nuevas alturas? ¿Cierto? Magnífico, espectacular, fascinante, increíble. Pero, como era de esperar, no todos están tan emocionados como Goofy en una fiesta de cumpleaños y yo, especialmente si hay mucha comida. Algunos críticos, probablemente aquellos que todavía tienen algunas neuronas funcionando, están atacando esta decisión. Alguien tuiteó que Walt Disney, el creador mágico de todo esto, se estaría revolcando en su tumba. Otros, incluso más valientes, le vamos a decir, han decidido tomar medidas drásticas en esta propuesta. ¿Qué medidas pensás que han tomado? Bueno, un héroe anónimo ha tuiteado que va a cancelar su suscripción en Disney+. Disney+, perderá a un cliente que, de alguna manera, sobrevivirá sin acceso a un vasto catálogo de nostalgia animada. Seguro que los ejecutivos de Disney están temblando ante esta pérdida, aunque bueno, seamos honestos, ya deben estar tan acostumbrados a perder suscriptores que, posiblemente, les sorprendería más si renuevan su suscripción a que si la cancelan. Pero hablando en serio, Disney parece haber abrazado la ideología LGBTQ, Inteligencia Artificial Plus, con más entusiasmo que nosotros cuando compramos nuestra entrada para ir a ver Infinite War. 24 películas inclusivas LGBT en un año. Es como si hubieran encontrado un arcoíris infinito de contenido queer. Y para aquellos preocupados por el estado financiero de Disney, bueno, solamente están atravesando una crisis financiera sin precedentes. Nada serio, solo unos recortes de trabajo por aquí y por allá, unas tijeritas por acá, otras por allá, unos miles de empleados menos y listo. Pero hey, al menos tenemos los pronombres. Prioridades, Disney. Prioridades. Pero bueno, mientras el mundo se desmorona a su alrededor, Disney se mantiene firme en su misión de hacer que todos se sientan incluidos, incluso si eso significa que hasta Mickey Mouse podría lucir un pin con él-ella. La magia nunca había sido tan, tan ridículamente inclusiva. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Si te gustan los videos en donde empezamos a meter un poquito más de sarcasmo por ahí intermedio, también dejarlo en la caja de comentarios. Y ahora sí, sin mucho más que decir, stop. Suscribite, no seas rata. Y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.